El dinero iría a una campaña de la iglesia para ayudar a menores inmigrantes. Una polémica donación levanta por estos días críticas a la hija del presidente Ivanka Trump. Ivanka donó 50 dólares a una iglesia en Texas que tiene una larga historia de activismo anti-LGBTQ. La semana pasada, CBN News informó que una fuente anónima dijo que la hija de Donald Trump entregó 50 dólares a la iglesia bautista Prestonwood ubicada en Plano, Texas, después de leer un tuit que decía que la iglesia quería ayudar a los niños inmigrantes. Por su parte el líder de la congregación Jack Graham confirmó que la donación se realizó. He tenido la oportunidad de reunirme con Ivanka Trump varias veces en el último año, y me ha sorprendido su amabilidad y preocupación por los necesitados, dijo Graham. Las críticas llegan para la hija de Trump debido a que si bien la iglesia posiblemente esté haciendo un trabajo positivo para solventar la crisis de los niños inmigrantes, también tiene una fuerte historia de activismo anti-LGBTQ. El portal de la iglesia bautista Prestonwood dice en su web que personas de la comunidad LGBTQ simplemente tiene confusión de identidad sexual. El sitio también dice que la identidad sexual está fijada en nosotros en nuestra creación, y no es una elección individual, y asegura que la homofobia y la transfobia están motivadas por la verdad y el amor, no por la ignorancia o el odio. En 2015, Prestonwood ayudó a liderar la lucha para derogar la Ordenanza de Igualdad de Derechos en Plano, Texas, la cual agregó la orientación sexual y la identidad de género a la política antidiscriminatoria de la ciudad. El Consejo de la ciudad votó 5 a 3 a favor de la ordenanza, y una coalición de iglesias cristianas conservadoras intentó derogarla mediante una medida electoral. Los púlpitos deben estar encendidos con la verdad y la rectitud de Dios al llamar abierta y fuertemente a cada votante a ser fiel a este deber básico de mayordomía, dijo uno de los correos electrónicos del grupo. Por su parte Iván Cano se ha pronunciado sobre las críticas a su generosa donación, fotos, hijo de general mexicano presume en redes su lujosa. 27 de junio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 El video publicado por Melania que todos esperaban 28 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por internet 13 de junio de 2018 Ganó 192 millones de dólares en la lotería sin imaginarse que sería 28 de junio de 2018 Como los hombres pueden bajar de peso rápido 25 de junio de 2018 Buenas noticias para el presidente Trump 27 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Se ganó un premio de un dólar semanal en la lotería 28 de junio de 2018 Los mejores cuatro productos para lucir pestañas largas y abundantes 24 de junio de 2018 Fotos, un sismo de la Tosou Comprometedora Colección 26 de junio de 2018 Los tres mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio de 2018 Y banca y su polémica donación de 50 dólares a una 28 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 La nueva batalla de Trump Que cambiaría el rumbo político de Estados Unidos 27 de junio de 2018 Subtitulado por J WS Z ferrame el kilos de 2018 Un segundo caso hicipe el posicion de 2020 El factor del Los más queremos Lo querreg Lo que queremos Lo que queremos